Hola chicos, espero que se encuentren super, 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 super bien Hoy en otro nuevo video de ASMR con T.I.P.A.S.M.R. Espero que el audio se esté grabando bien, porque si no pues ya sería mala suerte Porque según yo, tiene que quedar bien el audio porque una vez grabé un video Y el audio no se grabó nada, fuera solo el teléfono y entonces se escuchaba horrible Pues no escuchaba nada, esperemos que esta después se funcione Pues disculpen por estar tan desaparecido, pero ya tenía pues cosas que hacer Y demás cosas personales Y pues ya no digo nada, porque pues es como que... No sé, o sea, no quiero justificar de nada, o sea, ya pasó, hay que dar, hay que seguir, pues... ¿Cómo le decía? Hay que seguirle echando ganas, hay que seguir adelante, o sea, no puedo estar diciendo que por esto, por el otro Es como que hacer un cuento largo, ya, o sea, más que directamente, pues, a seguirle Y pues ya no importa cuánto tiempo haya pasado, lo importante es que, pues, uno esté Este aquí de nuevo otra vez con ustedes, grabándoles otro nuevo videíto Este y... Pues es un video comiendo Esto que me lo encontré, que yo ya había visto videos y se escucha realmente súper, súper bien Y me encantó Es chupa chups Dice que son frikifruits Es como azifito Me gustó así Así que, pues, bueno, voy a empezar Lo voy a empezar a abrir Vean, es... Este aquí Y yo los había metido al congelador, a mí siempre me gusta meter todo al congelador, quién sabe por qué Miren Es... Esto de acá Esta, ciclos Esto... Es... Es... No, ¿H eres hesitate OK? No, No... Cliclos No, No jzessí Y ya está. 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 Y ya está.